Lo que volen es seguir su mano. Volen que el Nostre PAS estiga en matices condiciones que el PAS de los restos del campus de la Universidad Politécnica, que pueden promocionar, que se cubrigen las clases que encarazan per cubrirse en el centro. Volen tiende padrón esportivo. Volen tiende difícil de investigación con el resto de campus. Volen tindre el mateix número mitad de titulaciones que tienen el resto de escoles de la Universidad Politécnica. Ya les van tindre y les van seguir en el tema de Bolonia y ya toca tornar a recuperarles. Poden seguir siendo un campus solidario, un campus inclusivo, un campus que estiga totalmente integrado en el entorno y que siga referencia de la Nostra Universidad Politécnica en las Afor y en las comarques centrales. Gracias. Gracias.